Un equipo de la UPV ha llegado a la final del International Space App Challenge, el concurso de aplicaciones para el espacio organizado por la NASA. Formado por seis estudiantes y graduados de la Politécnica de Valencia, el proyecto Ampere Energies consiste en una aplicación que informa del consumo energético de los electrodomésticos e incluye recomendaciones para reducir el gasto. Usamos una previsión meteorológica para calcular la energía que van a producir las placas solares y la energía que vas a tener disponible durante el resto de la semana. Entonces, después tienes una inteligencia artificial que te organiza automáticamente qué tareas puedes hacer durante cada día. De esta forma optimizas tus recursos y puedes abaratar costes. Con este proyecto, Ampere Energies compite en la categoría Impacto Galáctico, que premia las soluciones más potentes para mejorar la vida en la Tierra o en el Universo. Creemos que es algo que a la NASA le puede interesar mucho, porque esto sería muy útil en Marte, por ejemplo, que tienen sus placas solares, sus baterías y tienen que administrarse muy bien la energía. Para llegar hasta la final mundial, Ampere Energies ha superado la fase local. Finalmente, solo cinco equipos por cada categoría han alcanzado la final mundial, cuyos ganadores se conocerán en unos días. El premio consiste en una invitación a cabo cañaveral para visitar las instalaciones de la NASA. Ampere Energies Ampere Energies Ampere Energies Ampere Energies Gracias por ver el video.